Los orcas de maíz, a niñitas me parecen Cuatro meses en el año, siempre en vida se desprecen Cuatro meses en el año, siempre en vida se desprecen Con sus dos mis dientes de oro, ríen, ríen de hermosura Con los cabellitos de oro, con modelos bien nacidos Con los cabellitos de oro, con modelos bien nacidos Gracias